Mira, yo enfrento una situación de fraude, estoy muy preocupada porque atentaron con el patrimonio de mis hijos, con la realización de esta compra-venta, un patrimonio para ellos que su abuelo les dejó y decidimos con mi esposo aprovechar esta oportunidad de realizar esta compra, en la cual fuimos defraudados. En 2006 conoció a Alejandro, 14 años después, basada en la confianza por la convivencia de antaño, en 2020 empeñó el futuro de sus hijos, no anticipaba que sería víctima de un calvario. Para el 2021 también ya era víctima del sistema de justicia en Chiapas, nada procede en el Poder Judicial del Estado que administra Guillermo Ramos Pérez, ni en otras instituciones. La denunciante aseguró que de su verdugo son cómplices autoridades de Chiapas y hasta un notario público que despacha en el Parral. Han realizado ellos ciertas acciones en perjuicio de mi condición de víctima. ¿Con qué fin? Pues con el fin de proteger a Alejandro Álvarez Puga, a Felipe y a Pablo Salinas Pedrero con el poder corruptor que ellos tienen para comprar a las autoridades. El denunciante, así como su hermano y la esposa de este, presentadora de televisión, en septiembre de 2021 fueron señalados como prófugos de la justicia por su supuesta participación en actos ilícitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude. En aquellos tiempos, en una columna periodística, el destacado Raimundo Riva Palacios reveló los negocios de dicha familia, mismos que presuntamente derivaron en actos ilícitos. Plaza Arboledas, ubicada sobre la 16 poniente norte de Tuxtla Gutiérrez, es la propiedad en disputa que, aunque se encuentre en litigio, arrenda locales a diferentes comercios, está en mantenimiento y cuenta con vigilancia. Yo prefiero reservar mi imagen dada mi condición de víctima y ante la situación que se pueda presentar por estas personas.